Bueno pues amigos estamos en otro nuevo video, aquí se encuentran los chicos Bueno ayer tapizcamos todo esto y pues hoy vamos a agotar la milpa Con toda la actitud Con toda la actitud dice yo basteciando Vamos a calentar Vamos chicas Calentalo Digo, se empieza un beck, se empieza a trabajar Si no traje manga larga, ¿para qué manga larga? Este es mi machete A ver, este surco lo hace todo para el medio ¿Me lo vas a afilar? Ah, me llega A ver, vamos a demostrar cómo va a ser El beck tiene que ir, digamos estos dos En medio Lo van a echar en medio En medio de los dos surcos de la milpa No De la milpa Pero ya han hecho Ya tenemos que venir a fumigar también para el monte Si Si ¿Qué pasó ayer? ¿Darguien te resbalaste con mi costalita? Ya está listo Está bien listo Está bien listo Un vaso de lobo Por lo menos no te cayó encima el saco Casi Lo voy a ver como para atrás Si 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 no hay 10 Begriloso ¿Te hubieras quebrado el cuello? Tal vez Si Lo llevaba así en la nuca Deja que ven Aquí lo llevas a ver Exacto Y si hubiera resbalado aquello Todavía hubiera caído encima Te hubiera quebrado la columna Para atrás Me sirvió como de haber dejado el moj Si No sé que si te hubieras resbalado Y pensaste estirarlo para atrás Mejor en vez de que se te cayera encima Me resbalé a vos Mejor hice como para atrás hermano Sabes que quedara Y tan lejos No queda tiempo ¿No te vas a traer dos surcos más? No No te vas a traer dos surcos Si Fíjate que Le hago así Ah si la haces vos Si Si no te acuerdo No la haces No Ahí está Si Lleva los dos y eso lo cuesta Si Si también Complicas también mucho Es cierto Hay que tener mucho cuidado Para no pegarle a las matitas Que están ahí ve A esas Porque si no No las cobran por nuevo Están jodidas Decía antes de que Cuando ibas a tapiscar Y había así No te iba a pagar el saco Así como Si 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 las matabas Las milvitas No te pagaban en el saco Si 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 Son bien estrictos Pero Pero no Yo soy consciente De que No somos perfectos Ese Si Si Pues Pero No hay Para matar Una milpita Exacto Tenemos un gran trabajo Si, yo creo que eso sería absurdo. La persona se enoja porque me da el esfuerzo que viene por tapiscar y para cobrarle la milpa. Si, y él también porque sembró. Tenía que esperar. Si no quería va. Esta es la segunda de septiembre, yo creo que ya no la llevo. La de calle de juego. En la calle va a estar jugando. Ya, ya afiló. Ve como le hace. Para todos los trabajadores, para todos los solteros. No se hace la llave. Esos dos surcos van así en medio. Esos dos surcos van así en medio. Pasa al otro, fe. Te digo, ten cuidado con la milpa. ¿Puedo cortar un poco esto ya? Si joder, este cajillo. Necesita el tiempo. No creo que ya no es tan costoso. Me decido porque no crezca mucho cuando venga a fumigar. Si, exacto. Cuando venga a fumigar. Esto no se mata, solo se controla. Para que no crezca mucho. Esto no muere. ¿Verdad que no? No. Esto si no le echa veneno, solo la hoja muere y vuelve. Ah. Si. Pero da siempre en cualquier lugar, ¿verdad? Si. Es de lugares que uno siembra. Sirve para comida, para coche, ¿verdad? A ver. Ah, no. Ese no es. Es el bejufo que sirve para comer. El bejufo es. Ahora te va a alcanzar tu cuñado. El bejufo dice que pica. El comerlo. Si. No se le puede dar a los animales que pica. Ni lo comen. Saben que pica y no lo comen. Pero con que gana está trabajando ese hombre. Con que gana está trabajando ese hombre. Con que gana está trabajando ese hombre. Si. Ayer se fue la luz en toda la aldea El Jabalí. Y pues. Menos en la casa de Darwin. En mi casa si y para más chingar se fue la señal. Pero pasa que yo puedo... Da buena tada. No, a ver ahí si te da parte... Que pasa que el tiene plantas. Si. Pero me pula. Pero me pula. pero no hay nada para avisarme mira para tener cuidado con la milpa pues y que casualidad que salió el sol hoy temprano si verdad bueno que ahorita porque no dejes los palos de para capa para la sombra o este no no nace la no crece verdad yo ya sabía porque yo lo dije yo lo dije si no la buena más que hay plantas que son de sombra pero la mayoría son del sol siempre mis plantas de los días son de sombra son de carne sabía porque los girasoles cuando crecen salen directamente hacia donde está el sol no salen por otra raza si todos lo que los giras cuando vendían vos tuviste verdad vos tuviste girasoles si yo he sembrado vos sembraste girasoles si aquí 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 en nuestra aldea si nada yo no dije cuando sembramos y vamos a vender si se venden son 15 varas cada girasol depende del tamaño 15 nada que 5 15 dije yo si 15 yo dije 5 él dijo sí ajá el dios y los garas por qué es baratero a 15 varas las las girasoles a ver a ver si vamos a seguir entrando si no le metemos en el colegio si verdad ah no 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 vas a encontrar nada ya porque ahí comemos carne ahí comemos carne allá va ni mil pares ni mil pares ahí tenemos donde entrar va ayer lo viste porque no se ve que estaban haciendo un hoyo si no 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 si verdad ya te dejo tu cuñado mira hasta donde vaya trabajador muchacho no 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 alguien que lo quiera y si está disponible para que me mantenga 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 con hambre su mamá ya no lo quiere en la casa dice que ya mucho chinga y que mucho pide comida para que me mantenga malajera los requisitos son el sol ya está pegando fuerte, va a haber chamorra verdad? tiene una vez pago tiene una vez pago va a haber chamorra ahí con quien habla? con quien habla? va a estar la luna otra vez ay si despierta allá se mira y allá está el sol personas que cuando tapizan no se piensan así no doblan la milta para dar eso a la vaquita si o sea que esto le dan a la vaca para comer también así seco a veces le dan va seco se lo come? imposible y se lo come no hombre yo voy a buscar la sombra se vende y eso que hoy nos agarró un poquito la tarde vean ustedes porque como se fue la luz a mi se me olvidó poner la clara no había señal solo claro había y darwin tiene claro yo no tengo claro yo tengo wifi tengo wifi pero no había ninguna luz entonces no lo podías tener encendido es muy grande y pues se ve fácil esto pues lo que cansa es la espalda esto es fácil hacerlo lo que cansa es la espalda la verdad si y ya me chingaste una esta ya se levantaba ya se ya si estaba pero se levanta esta pequeña esta grande no? que paso? entró algo en la arena te entraba en la arena que dices? entró algo en la arena bueno pues amigos nosotros vamos a seguir acá y pues vamos a dejar este video para así yo ayudarle a los chicos y terminar esto rápido entonces pues nada amigos nos vemos en un siguiente video un fuerte abrazo un besote y hasta la próxima adios un besote